Entre el presente y el futuro, hay un espacio a Abón, donde inicia y nace lo nuevo. Descubrimientos que revolucionan la ciencia cosmética. Así, Abón marca el rumbo en el mundo de la belleza. En Abón tenemos una meta, de tener el tiempo para usted. Abón, la belleza del mundo.